Representantes de la vivienda seguros y la FISES seguros indicaron a los legisladores de asuntos económicos que la intervención del Banco Popular en el mercado de seguros podría ser riesgosa. Agregaron que la inversión es cuantiosa y a largo plazo y que aunque el mercado costarricense es bueno, podría ser prematuro la participación de la entidad bancaria. Efectivamente esto es un negocio de mucho riesgo, no solamente por el aporte de capital, sino porque hay un riesgo implícito del mercado como tal. Se creía que a 10 años de la apertura del mercado ya la distribución de la cartera actual estaría más distribuida y hoy no está distribuida. Eso es un riesgo de mercado que las aseguradoras privadas que incursionamos en esto no lo esperábamos. No esperábamos que fuera tan lento el que la cartera fuera más diluida entre todas las aseguradoras. Pero ese es el riesgo, no solamente es un riesgo de inversión en dinero, sino es un riesgo de mercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En vista de que el mercado todavía no se desarrolla como a veces ni madura, tenemos que cambiar las estrategias. Nosotros efectivamente, el grupo La FISA invierte en una línea de negocio nada más, porque invertir en toda la gama de negocios requiere de otra inversión adicional de dinero, más inversión. Entonces, y llevamos tres años en el mercado, de los cuales los dos primeros hemos tenido pérdidas, porque el negocio es por su naturaleza, es así. Los legisladores manifestaron sus preocupaciones. Aquí yo creo que es muy importante aclarar que no es que el Banco Popular va a incursionar en una aseguradora. Lo que a mí me viene preocupando ya hace mucho rato es por qué las cooperativas van a crear una aseguradora con capital del Banco Popular. Y esa es la reserva, es decir, es decir, esa es mi oposición al proyecto claramente, porque aquí, don Jorge, no es que el Banco Popular va a crear una aseguradora. El asunto del proyecto de ley es que se pretende crear una aseguradora privada para las cooperativas con el patrimonio de los trabajadores. ¿Cuál es su posición? ¿Ustedes están a favor o están en contra del proyecto? Si están a favor, ¿por qué? Si están en contra, ¿por qué? Esa es mi primera pregunta. ¿Podrían responder? Bueno, a la pregunta que nos hace, nosotros tenemos nuestras reservas con el proyecto. Como les decía hace un momento, creemos que es muy temprano. El proyecto puede ser viable a futuro, es un mercado, seguro si es un negocio o una empresa de muy largo plazo, en donde primero hay que… ¿Puedo empezar ustedes a hacer la inversión también? Sí, correcto, correcto. Como es mi tiempo, me lo van también deduciendo el tiempo suyo, entonces yo lo voy a ir interrumpiendo, porque ustedes como privados también tuvieron que decir, bueno, si el Banco Popular va a invertir 6 millones de dólares, cuando se habilite, yo digo, puede operar esa aseguradora, puede ser un riesgo al sistema financiero tomando en cuenta que ya hay bancos privados que lo hacen, porque ustedes lo hicieron, tomaron el riesgo, pero el negocio es un excelente negocio, porque cuando estaba el monopolio, que era el IMSS, el IMSS no explotaba lo que ustedes están explotando. El proyecto lo que propone es eliminar la participación con el 51% de las acciones por parte del IMSS en la aseguradora que tendría el Popular y permitir que el banco pueda crear esa sociedad con otros agentes de la economía social solidaria.